Las Lloronas regresaron a las calles de San Francisco de la Montaña en la provincia de Veraguas a acompañar a Judas este domingo de Resurrección, una fiesta tradicional de más de 100 años y que se mantiene sobre todo por la juventud quienes disfrutaron de esta actividad tradicional en este poblado de San Francisco de Veraguas. Y aquí en San Francisco se ha estado celebrando por más de 300 años esta actividad. Ha tenido diversos cambios, como toda cosa en la vida ha ido cambiando, pero se mantiene esta tradición y esa alegría en San Francisco de la Montaña. Después de dos años de pandemia yo felicito a los organizadores de este evento porque se ha organizado bien y el pueblo sale a disfrutar, pero guardando las medidas de visibilidad porque este es un globo familiar más que nada. Y también le agradezco a los medios de comunicación que pasen estas actividades hermosas que se hacen en nuestro pueblo de San Francisco. Esta tradición del pueblo, todos los años, lo único que en el tiempo de la pandemia en dos años no se pudo hacer, pero esta es una tradición del pueblo que no se puede perder. Y la mantienen por muchos años. Exactamente, y vienen muchas personas de todas partes. Las lloronas son representadas por hombres que se visten de mujer y acompañan a este muñeco que simboliza a Judas. Recorren todo el poblado de San Francisco de casa en casa en una de las tradiciones más importantes de Semana Santa. Desde la provincia de Veraguas, Ney Castillo, TVN Noticias.